Muy buenas a todos, soy Iván de Ramón, que es Navarra y hoy tenemos aquí un sistema de portabicicletas Moris Track Para que veáis como se pone, que rápido, simplemente lo que hacemos es Lo situamos sobre la bola, posicionamos, posicionamos el cierre Y lo que hacemos es, abrimos la pedal Abrimos el otro lateral, posicionamos el portamatrículas Este portabicicletas viene además con estos brazos, que para las bicis eléctricas viene muy bien Porque es mucho más que modo, vale, pivota con diferentes movimientos, vale, ahí recogemos Y lo que tiene también es que es basculante Presionamos Y podemos acceder al maletero del vehículo ¿Veis que podemos acceder sin problema? Vamos a acceder al maletero Cogemos el portabicis y ya se pliega al revés Arturamos esto Arturamos la otra, se transforma la maleta Y simplemente lo que hacemos es, lo retiramos y listo Sistema Moris Track ¡Gracias! 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 ¡Gracias!